Sí, quizás todas son especiales, pero me gusta especial. Esta es muy linda porque podemos ver que la maravilla de Dios está en todas partes. Y aquí podemos ver un mar en calma, pero también un cielo con ganas de mucha lluvia y como una tormenta. Y esa es la vida. A veces tenemos la parte calma y también esa parte que nos impulsa a hacer cosas. Y es la tormenta la que nos ayuda a ir adelante. Mira, esta se llama la gran muralla. Y en ella quise resaltar que el sol y la belleza es para todos. Sin embargo, el humano quiere poner muros. Pero las personas van a luchar y van a derivar esos muros porque siempre van a haber conquistadores. Siempre van a querer pasar esos muros que el humano pone. Pero Dios nos da esta magnificencia a todos. Entonces, creemos que allá el mañana es mejor. Y por eso caminan como zombies, familias, niños con sus madres, padres y sus padres con sus hijos, buscando, buscando conquistar. Y eso es lo que quiero transmitir en esto, que Dios nos da la magnificencia a todos. Y que todos podemos disfrutar de un mundo maravilloso porque así lo podemos hacer. Nosotros nos podemos encargar de hacer ese mundo maravilloso. Bueno, Mónica, te doy la oportunidad de invitar a los que quieren venir a ver o quizás a comprar un arte de usted. Bueno, quiero invitarles para que vengan y puedan también disfrutar de este lugar que es muy bonito. Y puedan de esa forma disfrutar de ver las pinturas que las he hecho con verdadero amor. Y espero que les guste. Ven a visitarnos. Aquí están bienvenidos.